Música Cobarde como el venil de que debió llorar La culpa de su inflexión en nombre de la amistad ¡Falma! Música Es que no habrá una directa inspiración Para volver a sentir bohemio en el corazón ¡Falma! La geografía desvía en las piernas comunales Si no de aquellos que al fin se agarraron con la verdad La guerra no hace la paz El hombre del amor Que lo hace falta vencer Con tu carne de gallo ¡Falma!